Hola, ¿qué tal amigos de Síntesis? Me da muchísimo gusto saludarles y claro, poderles compartir el reporte meteorológico con los datos más actualizados. Iniciamos con nuestro municipio de Tijuana. Van a continuar los días mayormente nublados y la temperatura máxima podría elevar a los 25 grados para este siguiente viernes y descender a los 23. Al terminar las jornadas, la temperatura más fresca del día podría sentirse 19 y descender a los 17 grados. Continuamos con nuestros vecinos de San Diego. Días mayormente nublados de viernes a lunes con máximas templadas que elevan a los 23 y descienden a los 22 para la siguiente semana. Para este viernes en el pueblo mágico de Tecate será el día más caluroso de la semana elevando máximas de 29 y descendiendo mínimas de 15. A partir del día sábado van a descender las temperaturas. De 26 podrían llegar a los 24 grados para el siguiente lunes. Para nuestra capital de Mexicali de viernes a domingo la temperatura se va a sentar en grados de 40 pero va a descender a 39 para el próximo inicio de semana. Cabe resaltar que los días se van a mantener completamente despejados. Regresando a la zona litoral del estado para playas de Rosarito el ambiente nublado va a continuar de viernes a lunes con temperaturas mesotérmicas que elevan a los 21 grados. Al terminar las jornadas la parte más fresca del día podría sentirse de 18 y 19 grados. Finalmente llegamos al maravilloso puerto de Ensenada. Día recizado la máxima elevará a los 24 grados con un clima parcialmente nublado. Tendremos periodos de sol como si también de nubosidad. Para el día domingo ingresarán nuevamente las nubes y estas se mantendrán con cielos completamente nublados hasta el siguiente lunes y temperaturas también muy similares. Con esto terminamos el reporte del clima. Yo soy Alison Almada y los dejo en el noticiero.